Bueno, una canción se llama Hidaluna, y en fin, habla de lo poco que necesitamos cada vez que quieran visitarnos del medio y darnos un paseíto, y a escapar más de la rutina y de lo que nos asorbe, el trabajo, la familia, los amigos, las compras de Navidad. Ojos claros, pero largo, me tocó decidir, marchaste tras un viajero, caro, recio, por verte, partir. No era tuyo ese coraje, sino de tu corazón, el tiempo está en el alma, como al equipar calma. Amén, déjame que escriba un cuento sobre Jesús, todavía con ser muy intacta la luna de Abril, No entenderé cómo el amor nos hace improvisar sobre el reloj y el ruido de nuestros demonios. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Tras un año en la Bretaña, llegó el momento y volver de nuevo, España fue un espiral de dudas de mujer. No tardaste en despedirme con diversión, esa noche en un equipset, en tu portal, hoy recibí una postal. Ahora sé que estás bien, el viaje tomó su rumbo en el camino. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Gira luna, con luz y a oscuras, acaso circular, no somos más que el peso de nuestras conciencias. Gracias.